El martes 16 de febrero a las 4 y media de la tarde unas 300 personas participaron en una concentración bajo el lema por un aire limpio frente al edificio de la EMA, la empresa municipal de aguas de Gijón. La concentración fue convocada por la Plataforma contra la Contaminación con el fin de denunciar los altos índices de polución atmosférica que sufren los consejos de Gijón y Carreño, en especial las parroquias del cordón industrial que unen los puertos del Musel y Davilés, y también para denunciar la inacción y falta de medidas reales por parte de la clase política asturiana.